Hola Marce. ¿Qué onda Javier? ¿Qué haces? Checando los videos que grabé de mis clases de baile. ¿Y para qué son los videos? Ah, es para hacer un MySpace sobre igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y eso para qué? Para participar en el segundo concurso nacional, Equidad, el respeto en la ruta. En el concurso puedes ganar unos super premios, elaborando trabajos creativos, originales e inéditos sobre la equidad entre hombres y mujeres, en las cuatro categorías que son Postal, Video, Podcast y MySpace. Podrás ganar la App, Videocámaras, MP3, entre otros premios. ¿Y hasta cuándo es? Tienes del 24 de agosto hasta el 12 de octubre para enviar tu trabajo. ¿Y cómo le entro? Puedes ver las bases en www.causiciudadano.org.mx-concurso o marca al 0155 55 51 64 09. A mí me gustaría concursar con una postal. ¡Pues qué esperas! ¡Participa! www.causiciudadano.org.mx-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c